La biofísica María Telkes se distinguía por hacer dispositivos que aprovechaban la energía solar cuando eso no era tan común para las mujeres de la época que estaban dedicadas al hogar. Una de sus más famosas creaciones fue la Sandower House, una casa construida en la zona rural de Massachusetts, en Estados Unidos, hace 75 años con un sistema de calefacción solar diseñado por ella. Telkes también diseñó un kit de desalinización inflable alimentado por energía solar que convertía el agua salada en potable. El dispositivo fue incluido dentro de los botiquines médicos de emergencia del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. La misma tecnología fue posteriormente ampliada y rediseñada para satisfacer las necesidades de agua de las Islas Vírgenes. ¿Quieres conocer más sobre la Reina del Sol? Síguenos en todas nuestras plataformas como Voces TV, un espacio para todos. Telkes, la Reina del Sol, así la llamaban, continuó investigando la energía solar a lo largo de su vida e inventando aparatos como un horno solar diseñado para usar en países en desarrollo que era capaz de alcanzar temperaturas de 400 grados centígrados, no requería materiales especiales para su construcción y costaba sólo cuatro dólares. O también un calentador de aire solar que controlaba la temperatura en todas las estaciones, absorbiendo o reflejando el calor del sol dependiendo del clima. También trabajó para desarrollar materiales capaces de soportar las temperaturas extremas del espacio. En el momento de su muerte en 1995 había obtenido más de 20 patentes, la mayoría de ellas por invenciones que explotaban lo que ella consideraba el potencial ilimitado de la energía solar. ¿Sabes algún otro invento de la Reina del Sol? Síguenos como Voces TV, un espacio para todos.